Música MSC Euribia, el crucero de mayor eficiencia energética, ha realizado su primera escala en Cádiz. Ha sido la primera vez que este barco ha repostado gas natural licuado en España, al haberle ofrecido el puerto gaditano el servicio de bunkering. 73 personas embarcaron desde la capital al crucero para recorrer el norte de Europa en un itinerario de 13 noches. MSC Euribia es el barco más nuevo de esta naviera y el crucero de mayor eficiencia energética jamás diseñado. El primero del mundo con emisiones netas cero de gases de cesto invernadero propulsado por gas natural licuado y dotado de una serie de tecnologías y soluciones que minimizan el impacto en el aire y en el medio ambiente marino. Se construyó en junio de 2023 y realizó su primer viaje de cuatro días desde su astillero francés hasta Copenhague, donde fue inaugurado. Durante esta navegación consumió 43 toneladas menos de combustible de lo previsto superando las expectativas. No es de extrañar, por tanto, que en su casco aparezca el lema Save the Seas, salvar el mar, para trasladar la importancia y el respeto al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! El barco Euribia no es un día particular solo porque es la primera vez que el barco llega aquí, pero también es un día particular porque el barco es nuevo. El barco tiene seis meses y hoy es una jornada particular porque es la primera vez que el barco Bunker a LNG. Como ha visto en el video, este barco trabaja con gas natural liquefato para reducir al mínimo las emisiones en el medio ambiente, para el respeto al medio ambiente. Hoy es una jornada muy particular porque he entendido que es la primera vez que un barco hace LNG aquí hoy en Cadiz. Es una doppia fiesta. El barco tiene plus de 4.000 pasajeros, la máxima capacidad de 6.300 pasajeros, plus 1.700 tripulantes o crewmembers. El valor adjunto de estar aquí es también la posición que hay en el puerto porque está muy cerca del centro de la ciudad. Para mí y para el hóspede seguramente es un gran valor. Después esta ciudad es bellísima. No es la primera vez que estoy aquí. MSC Cruceros no solo está hoy aquí con su primera escala, MSC Uribia, en Cadiz, sino porque hay números que nos están demostrando que MSC Cruceros va en la línea correcta cuando trabaja con el puerto de Cadiz y con la ciudad de Cadiz. El año 2024 es un año en el cual MSC Cruceros va a realizar 30 escalas en el puerto de Cadiz. Ese es un récord que nunca antes se había tenido. En el puerto de Cadiz hemos llegado a tener 25 escalas en el año 2023, pero en el año 2024 tendremos 30 escalas, lo cual quiere decir que año tras año el puerto de Cadiz cada día es más referencia para nosotros, siendo el quinto puerto en operaciones aquí en España para MSC Cruceros. Como decía el comandante, es la primera vez que un barco de cruceros se abastece de gas natural licuado, cosa que antes nunca había sucedido anteriormente en Cadiz y obviamente meses de cruceros. Quería confiar en esta primera ocasión en el puerto de Cadiz para continuar su singladura hasta Casablanca. Ya hemos comenzado, ya se ha hecho la primera vez y con todo el trabajo que ha realizado el práctico y con todos los requerimientos técnicos que requiere hacerlo una primera vez, a partir de ahora, pues lógicamente Cadiz será una referencia para poder abastecernos de este combustible que es el menos contaminante que a día de hoy existe. De cara al futuro, MSC Cruceros tiene a Cadiz en su referencia, como los números lo estaba diciendo, y esperamos obviamente que seguir trayendo muchos más barcos al puerto de Cadiz y traer muchos más turistas al puerto de Cadiz y sobre todo realizar muchas más operaciones cada año en este fantástico puerto. Desde la autoridad portuaria nos sentimos muy satisfechos, pero al mismo tiempo esperanzados, satisfechos porque creo que en estos años hemos sabido trabajar de forma coordinada con MSC para dar los mejores servicios, para ofrecer certidumbre de todas las operaciones que se hacen en el puerto, para que la logística que depende del puerto y de las necesidades de MSC y de sus barcos esté perfecta. Por tanto, dar también las gracias a MSC Cadiz y a los consignatarios y a todos aquellos que hacen posible todas esas faenas que ni los turistas ni los propios vecinos de la ciudad conocen ni igual saben la trascendencia de las mismas y sobre todo darles las gracias por apostar por el futuro. Nosotros iremos informando a MSC de todos aquellos nuevos servicios que van a tener a su disposición, como la OPS, para poderse conectar al servicio de energía eléctrica durante este año 2024. Creo que vamos a ser el primer puerto de España que vaya a ofrecer ese servicio a los buques de cruceros. Nos sentimos muy orgullosos, pero eso ha sido mediante un proceso de años, de casi cuatro años, y así iremos mejorando en servicios, en calidad de los mismos, y también esperamos que eso vaya redundando en algo que para cualquier puerto es importante, convertirse en un puerto de salida de cruceros en los próximos años. Yo creo que es mejor ir haciendo las cosas poco a poco para que sean seguras, para que no haya marcha atrás y para que lo que se haga se haga bien si va de referente para otros y sea como la punta de lanza de que este puerto, aunque es de tamaño pequeño, mediano, sea el más eficiente y el más atractivo para las compañías de cruceros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tráfico total general en el puerto de la Bahía de Cádiz ha crecido un 0,53% en 2023, alcanzando los 5.750.870 toneladas, lo que sitúa este ejercicio como el tercer año con mejores resultados de la serie histórica desde 1908, además de mantener un crecimiento ininterrumpido por octavo año consecutivo. Solo 2006, con 5,76 millones y 2007, con 7,1 millones de toneladas, superaron esta cifra. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha valorado especialmente los resultados al tratarse de un ejercicio en el que la tónica general del sector ha estado marcada por el descenso de la actividad. De hecho, hasta el mes de noviembre, que son los últimos datos publicados, el Sistema Portuario de Interés General Estatal anotaba una bajada del 3% en el tráfico portuario total. Especialmente positivo ha sido el comportamiento del tráfico de cruceros, que con 347 escalas y 679.765 pasajeros, ha batido su récord histórico con un crecimiento además del 15% en escalas y del 72% en pasajeros. Estos datos sitúan al puerto de Cádiz en la quinta posición a nivel estatal en escalas y sexta en pasaje y el primero de Andalucía. Respecto al tráfico total de mercancías, 2023 presenta un crecimiento del 1,2% con 5,6 millones de toneladas. Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos han concluido el ejercicio con 2,2 millones de toneladas, acaparando la mayor subida de un 17,91%. En este grupo destacan los cereales y sus harinas, que con 1,17 millones de toneladas, presentan una subida del 45% respecto a 2022. Le sigue en volumen la mercancía general con 2,1 millones de toneladas, lo que ha supuesto una bajada del 2,9%, mientras los graneles líquidos con 1,2 millones de toneladas han bajado un 14%. El habituallamiento, por otro lado, ha cerrado el año 2023 con 115.506 toneladas y un descenso del 23%. La pesca fresca, por su parte, ha concluido el ejercicio con la tendencia a la baja de los últimos meses, un descenso del 9% y 12.200 toneladas de pescado, que alcanzó un precio de venta de 47,6 millones de euros, un 0,41% más que en 2022. Respecto a la forma de transporte, el tráfico rodado, Rorro, ha subido un 6,11% frente a 2022, con 822.521 toneladas. El tráfico de contenedores, Lolo, ha alcanzado en 2023 los 169.047 Teus, 1.295.313 toneladas y 87.699 unidades. De cara a este año 2024, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se marca como objetivo consolidar las importantes cifras alcanzadas en 2022 y 2023 y seguir trabajando en el desarrollo de las infraestructuras y servicios para seguir posicionándose entre los puertos más eficientes y competitivos del sistema. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha celebrado en la Casa de Iberoamérica una jornada internacional enfocada en la logística, revelando su importancia estratégica en la gestión portuaria para el año 2024. Una iniciativa que surge como respuesta a las nuevas oportunidades comerciales que presentan los servicios de mercancías en frío y las conexiones ferroviarias en el muelle de la cabezuela y en la nueva terminal de contenedores de Cádiz. Durante la jornada, expertos del sector evaluaron el panorama actual de la actividad logística en España, el norte de África e Iberoamérica. La provincia de Cádiz, con dos puertos de interés general, uno de ellos de primera magnitud en Europa y en España, con un aeropuerto, con en los últimos años la ejecución de importantes infraestructuras de conexión por carretera y aunque no estemos en el plan básico del transporte por ferrocarril, de las redes básicas de Europa, pues en los papeles estamos en la realidad. No es el caso de Algeciras, que llevamos luchando todos muchísimo tiempo porque tenga una conexión ferroviaria digna y que rentabilice al máximo ese potencial de nuestro puerto, de Algeciras. Pero sí, en la bahía de Cádiz tenemos la conexión de doble vía electrificada que nos conecta con el actual diseño y lo que está ejecutado del corredor central mediterráneo. Por tanto, estamos con una conectividad inmejorable porque si tuviéramos la conexión de Cabezuela y de la nueva terminal con la línea principal de ferrocarril que une nuestra provincia con el resto de España y de Europa y no tuviéramos la doble vía, estaríamos hablando de un cuello de botella y de una imposibilidad prácticamente de vendernos como un espacio logístico portuario, un territorio con todas las infraestructuras y toda la conectividad para poderla aprovechar. Por tanto, como os decía, tenemos dos puertos, tenemos un núcleo importantísimo en Jerez. A mí me gusta hablar de triangulación y tenemos el triángulo mágico de Jerez, Cádiz y Algeciras. Y sumado a todo esto, yo espero que en los próximos años seamos imbatibles en el mundo de la logística. Tenemos una zona franca que también tiene su espacio en el campo de Gibraltar. Y como no podía ser de otra manera, tenemos unos servicios logísticos y unos activos logísticos de primera magnitud. Porque tenemos industrias estratégicas importantísimas alrededor de las cuales se ha configurado un ecosistema de industrias auxiliares que no solamente trabajan en la provincia de Cádiz y son demandadas en otros lugares por su capacitación y por su especialización. Eso es un valor incalculable para una zona logística que se quiera nombrar como tal. Tener unos activos logísticos de primera magnitud. Tenemos las comunicaciones, tenemos los puertos, tenemos el aeropuerto, tenemos la zona franca, tenemos una universidad. Tenemos una universidad y una zona franca apostando por la economía azul, que sin un puerto no habría economía azul. Por tanto, ahí estamos metidos nosotros también. Y tenemos, como les decía, unas industrias que tiran muchísimo y que es un importante activo. Otras zonas logísticas del mundo, como las que se han configurado y están configurando alrededor del canal de Panamá, todo esto que tenemos nosotros lo han tenido que construir. Nos falta algo de especialización en la formación, que es muy importante, pero además de todo eso, tenemos unas industrias, la industria aeronáutica, la industria offshore, la industria agroalimentaria, la industria naval, la industria petroquímica, la industria del acero, bueno, que eso es un activo logístico de primera magnitud. Por tanto, eso que nos ha, el no tenerlo en los últimos 25 años, no sé si muchos de ustedes se acordarán de cuando el sector empresarial reclamaba ayuda de las instituciones públicas para dar actividad a miles de metros cuadrados que teníamos en nuestra provincia, industriales sin actividad. Bueno, pues ahora nos va a pasar lo contrario, ahora lo que no tenemos es suelo. Y eso es gravísimo porque cuando unas administraciones han hecho el esfuerzo que se está haciendo para que, por ejemplo, el puerto de la Bahía de Cádiz tenga cinco estaciones embarcaderos de transporte de mercancías por ferrocarril, nueva terminal, zona bajo cabezuela, trocadero, lógica, y la estación de Jerez, eso no lo tiene ningún puerto en España. En 30 kilómetros. Eso es un activo logístico de primera magnitud. Pero alrededor de eso hay que configurar espacios especialmente organizados, ordenados y con los servicios más modernos posibles para que las empresas, las industrias, encuentren en nuestra bahía, en nuestro territorio, el lugar espectacular para poderse instalar. Desde el puerto de la Bahía de Cádiz en los últimos años estamos trabajando en algo muy importante, que yo creo que todo el mundo está trabajando ya. Ahora, es algo que es fundamental. Repartir la escasez es un error. Durante muchos años los puertos andaluces, los puertos españoles, iban yo te quito a ti, tú me das a mí, yo te quito a ti, ahora te quito esta carga, ahora te quito... No. Hay que ir a buscar más carga, hay que ir a buscar más actividad portuaria y económica, porque desde la pandemia todos los que estáis aquí sabéis que es imprescindible tener en frontera lugares de acopio, de almacenamiento, de transformación, de fabricación, de todo aquello que necesita una sociedad y que no podemos estar pendientes de que en esos transportes marítimos que se transporta el 85% de lo que consumimos y de lo que necesitamos para fabricar bienes de equipo, bienes de consumo, pues esté pendiente de que un día en el Mar Rojo se les ocurra tirar unos misiles contra los barcos que lo transportan o en el canal de Panamá por la escasez de agua tengan que estar 35 barcos esperando el turno porque no pueden pasar más al día para pasar por el canal de Panamá o porque, como algunos también conocéis suficientemente en el tema del grano, está pasando porque hay una sequía en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina que hace que el río Panamá, esa gran vía fluvial de 3.000 kilómetros de longitud, pues no esté pudiendo funcionar a pleno rendimiento porque no baja con el nivel y con la altura necesaria para que las barcazas hagan su trabajo como lo venían haciendo en años anteriores. Y para eso tenemos que estar preparados y no podemos estar siempre cuando tenemos cubo no tenemos agua y cuando tenemos agua no tenemos cubo. Y por tanto, esta es la situación de este espacio logístico que como principal eje dinamizador es el puerto de la Bahía de Cádiz, pero que se necesitan muchas más cosas para que realmente podamos atraer hacia nuestro territorio hasta esa actividad económica tan importante hoy en el mundo como es la logística que siempre ha existido, pero bueno, ahora tiene un nombre y tiene unas características y tiene unas necesidades y tiene que se conforma a través de mucha formación, de muchas nuevas tecnologías, de todo esto, pero que tiene que tener unas bases muy serias y muy valoradas por las instituciones públicas. Esto es una política de Estado. O queremos seguir siendo la puerta del sur de Europa, pero por aquí que pasan 120.000 barcos por el estrecho de Gibraltar pasen de largo y todos vayan al norte de Europa para que las mercancías del norte de Europa bajen hacia el sur de Europa y hacia el norte de África a través de esos corredores de ferrocarril y no pueda ser al revés, pues permitirme que aproveche este foro para reivindicar el ida y vuelta. Y eso es una política de Estado. Eso es una política importantísima que solo un puerto no puede hacer o solo siete puertos no puede hacer o una zona franca. La política ayudamos, pues lo ponemos encima de la mesa. Por eso yo, ayer tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, de ver la importancia de que alguien, una empresa de al otro lado del Atlántico, invierta en una actividad logística importantísima en este territorio. La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha presentado el proyecto para la descarbonización del transporte marítimo en el puerto de Cádiz a través del sistema OPS, destinado a la conexión de los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en el muelle y que será la primera vez que se ponga en marcha en España el próximo mes de septiembre. El objetivo de este proyecto, que conlleva una inversión de 6,75 millones de euros por parte de Endesa y de 1,5 millones por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en esta primera fase, es la reducción significativa de las emisiones contaminantes y la eliminación completa del ruido asociado al funcionamiento de los motores convencionales de los buques. De esta manera, el puerto de Cádiz será el primero del país en ofrecer este servicio de la mano de Endesa, estando operativo a partir del mes de septiembre de 2024. Para la responsable del puerto de Cádiz, el proyecto de electrificación para cruceros es un claro ejemplo del compromiso de la Autoridad Portuaria con la sostenibilidad, de la que ha dicho no es una opción, sino una obligación. En este sentido, Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de liderar y desarrollar un papel proactivo en materia de sostenibilidad ambiental y ha recordado distintas actuaciones llevadas a cabo dentro de esta estrategia en los últimos años, como las pantallas antipolución de la cabezuela, la implantación de sistemas de control de emisiones, la puesta en marcha de hasta tres plantas de energía fotovoltaicas y un ecoaparcamiento con gas natural licuado o la electrificación ambiental en proceso. Además, ha recordado que el puerto de Cádiz ha suministrado por primera vez gas natural licuado a un crucero en su muelle. Endesa va a ser la primera empresa a nivel nacional que junto al puerto gaditano va a ofrecer servicio de suministro eléctrico a cruceros dentro de su compromiso con la descarbonización. El objetivo es la reducción de las emisiones contaminantes y la eliminación completa del ruido asociado al funcionamiento de los motores convencionales de los buques. El sistema propuesto por Endesa consiste en la conexión de los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en el puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan para mantener el funcionamiento de sus bombas de trasiego, sistemas de refrigeración, iluminación y equipos de emergencia puedan mantenerse apagados durante todo el tiempo que el buque permanece atracado para la carga y descarga de mercancías o personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!